Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportema de Canal 2 de Monterrey. Anoche los Rayados de Monterrey obtuvieron una importante victoria de 3 goles a 2 allá en la Angelópolis. La ventaja realmente de un gol por cero pues no es muy significativa porque ir a visitar al Puebla con un gol nada más de diferencia pues se antoja difícil. Pero el equipo de los Rayados si juega como le jugó el Atlas, si juega abierto, si juega ofensivo, si no va a cuidar esa ventaja. Ahora sentimos que tiene las armas y los elementos para poder llevarse una buena victoria y salir adelante en este torneo de copa donde de verdad ha estado inspirado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 12 Deportes. Así es, nuestra compañera Cecilia Medina ha preparado para esta noche un interesante reportaje acerca de una actividad deportiva que ha trascendido mucho en las últimas fechas como es el físico-culturismo. Así que en 12 Deportes, Cecilia Medina y su reportaje de físico-culturismo. Muy buenas noches, bienvenidos a 12 Deportes. El equipo del Real Madrid está en la ciudad de Monterrey. Anoche llegó al filo de las 11 de la noche al aeropuerto internacional Mariano Escobedo. Ya le presentamos a usted en Fútbol al Día las primeras declaraciones que hizo Hugo Sánchez en la rueda de prensa. Declaró Hugo Sánchez que el botín de oro y el balón de oro son trofeos fraudulentos porque la forma en que se entregan, el procedimiento que se sigue para seleccionar a los ganadores de estos trofeos, pues no es el adecuado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol al Día. Ya se fue el Real Madrid, ya se fue Hugo Sánchez, ha vuelto la calma y creo que es el momento de que nos ubiquemos en una realidad que es muy importante porque si no se puede volver en perjuicio de la misma comunidad regimontana del fútbol. A lo que nos referimos es a lo siguiente. El equipo Monterrey le ganó al Real Madrid 2 por 0. Esto es totalmente cierto. Pero hay que analizar las condiciones, las circunstancias en las que se dio este triunfo porque nos da un poco de miedo el hecho de que ya en la capital de la República Mexicana se hable de que el fútbol mexicano está a la altura del fútbol español. Antes de platicar con Bahía y con su familia y también pues de recoger el testimonio de la gran cantidad de público que ha venido hoy al estudio para despedir a Bahía, creo que vale la pena recordar la última vez, los últimos instantes en los que Bahía pisó la cancha del Tecnológico, el estadio donde juega el equipo de Monterrey, equipo con el cual militó a lo largo de toda su estadía en el fútbol mexicano. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 12 Deportes, el día de hoy con mucho entusiasmo iniciando una nueva etapa. Programa de dos horas a partir de hoy con el deseo de servirle mejor a todo el público, de llevarles más información, de llevarles nuevas secciones, nuevo entretenimiento a través de 12 Deportes. Así que les agradecemos el favor de su atención. El Monterrey está en la final. El equipo de Monterrey está en la final. Rolando Esquera, un hombre que dio un excelente partido. Vamos a dejar tomar aire. Rolando, para toda la afición de Monterrey, Rolando, tus primeras palabras en esta fase a la final. Amigos, cuando todavía se está desalojando este estadio Robert F. Kennedy, pues seguimos con la tristeza de la derrota de México, pero bueno, así es el fútbol. Y no nos queda más que despedirnos hasta la siguiente ciudad que vamos a visitar, que será la ciudad de Boston. Desde Washington, José Lugo en la cámara, Antonio Nelly para Canal 2. Si alguien nos llamó, que si no sabíamos otra palabra, pues es repesca, repechaje, reclasificación. Hay muchas maneras de llamarlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, lo que perdura después de 90 minutos de acción en un estadio es el sabor del fútbol. Y con esa idea estaremos durante los próximos 60 minutos a partir de hoy, todos los miércoles, llevándoles esos ecos que nos dejan el tema para el comentario y que es el sabor del fútbol. Don Roberto, ¿no? Siempre todas las cosas del fútbol dejan un sabor. Gracias, Paulino. Ya estamos aquí en el proceso de navegación de internet para presentarles una innovación o un agregado, pues, que es una mejoría que le hacemos al site en esta semana. La próxima semana ya tendremos el nuevo diseño que nos hemos venido presentando, pero desde ya está integrado un espacio que hemos llamado los foros de discusión. Le decía al principio del programa, y quiero en este momento extender un poco el comentario, todas las cosas en la vida tienen etapas y tienen ciclos. Hoy termina mi ciclo como profesional de la comunicación aquí en Multimedios Estrellas de Oro. Hace un poco más de 10 años ingresé a esta empresa aquí en Multimedios, narré mi primer partido de fútbol, aquí tuve la conducción de mi primer programa ya en forma, incluso tuve la oportunidad en estos años de conducir programas como el Juego del Hombre, Fútbol al Día, El Sabor del Fútbol y este queridísimo programa de 12 Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Televisa Monterrey, Pasión Futbolera. Mario Castillejos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antonio Neely, buenas tardes. Estamos aquí decididos a partir de hoy a llevarle todos los días de 2 a 3 de la tarde información, comentarios, polémica, entrevistas, todo lo que hace que este deporte del fútbol despierte precisamente lo que el nombre de este programa dice, La Pasión Futbolera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Pasión Futbolera. El día de hoy arrancamos con nueva imagen y de cara a la liguilla, de cara a una serie de fechas que esperamos resulten interesantes, históricas, ¿por qué no? Para el fútbol de la ciudad de Monterrey. Llegando un poco más al caso ya Monterrey, a lo que te tiene en México, ¿tú te visualizas con Monterrey, con el proyecto que se te ha presentado, como algo que te permite estar un mediano o largo plazo en el fútbol mexicano? En el que Morelia no me haga gol o sí me haga gol, tiene que cambiar mi circunstancia y creo que Monterrey lo hace bien, a Morelia no se le da ni por casualidad una opción de gol y esto le permite al Monterrey mantener el esquema con el que había salido a la cancha y cada vez llevarlo más afanosamente hasta el final. El perímetro más cercano en las tribunas del Tecnológico durante y al término del partido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Nelly y estas son las 5 de fútbol de Posta Deportes. El domingo por la mañana los futbolistas de Tigre regresaron de la Riviera Maya tras vivir su primera pretemporada al mando de Miguel Herrera. Se lo da Valencia, va solo, la tiene que hacer solo, se mete Valencia, se mete Valencia, la tiene para afirmar, la tiene Valencia, gol, 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 gol. Gol, gol de Tigres, el gol de Valencia, ¡ah, qué cosa tan hermosa, 1-0 Tigres! A Banjione, el Internacional Rayados se prepara, va a venir con el tiro, Banjione, ¡gol! ¡Gol! Monterrey, Rayados, es campeón del fútbol mexicano, ¡ah, qué cosa tan hermosa!